Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Avenida Bolívar. Le dije que las televisoras mundiales presentan una Venezuela que no existe. Le dije que las televisoras mundiales presentan una Venezuela que no existe. Le dije que las televisoras mundiales presentan una Venezuela que no existe. Le dije que las televisoras mundiales presentan una Venezuela que no existe. Le dije que las televisoras mundiales presentan una Venezuela que no existe. El video. El video. Le dije que las televisoras mundiales presentan una Venezuela que no existe. ¿Ok? Puedo y le repito. 2 de febrero, 12 y 25. Venezolana Televisión, en este instante. Vean la imagen, vean la imagen. Vean la imagen. Ahora me voy a grabar la avenida Bolívar. Vean la imagen. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video